La lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Cuando renunches a oprimir a los demás y despierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva cuando compartas tu pan con el hambriento y sales en la necesidad del humillado brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía El Señor te dará el reposo permanente En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo Será como un huerto bien regado como un manantial cuyas aguas no se agotan Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre sus cimientos muy antiguos Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo Si llamas al sábado a tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor Si lo honras obestándote de viajes de buscar tu interés de tratar tus asuntos entonces el Señor será tu delicia Te asentaré sobre mis montañas Te haré buscar la herencia de tu Padre Chacón Palabra de Dios Te amamos Señor Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. 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 Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta a tu hermano. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Con honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes, el cura del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho del recaudador de impuestos y le dijo, «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús. Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles, «¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió, «No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor. Sentados, por favor. En esta tarde hermosa que nos regala el Señor, esta lluvia tan extraña, pero tan bendecida para todos nosotros como comunidades, que nos hace falta, y pues hasta provoca salir a mojarse, un ratito, ¿no? Agradeciéndole al Señor este grandón que nos da. Y pues en esta festividad, en honor a nuestra Madre de Cielo, a nuestra Señora de Guadalupe, a nuestra comunidad de Rancho de las Flores, pues tienes que estar contento, tienes que estar alegre, porque hoy, pues damos gracias a que Dios nunca se olvide de nosotros. Él siempre está muy pendiente, está cerca de nuestro caminar, y por eso a cada comunidad le da un santo, que lo acompañe, interceda por él, que perfectamente te apoya a Dios de sus felicidades, de sus vidas, y pues ustedes tienen la mejor intercesora ante nuestro Padre Dios, que es la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso, en esta festividad, vamos a dedicarnos a reflexionar lo que ella nos enseña, porque no solamente es pedir para que ella nos dé la intercesión de los milagros de Dios, ¿no? También, ella es un modelo de mujer, un modelo de cristiana, un modelo de bautizada, para todos nosotros, es modelo de virtudes. Hemos escuchado precisamente en el Evangelio de Lucas, como el Señor nos hace una aclaración. ¿Quién necesita al médico? ¿El sano o el enfermo? Y aquí estamos sanos o estamos enfermos. Enfermos y necesitados de la misericordia del Señor. Y por eso dice, yo vengo a llamar a los pecadores, no vengo a llamar a los justos. Pecadores, acá estamos, de los huevos. Y precisamente, hijos de Dios, en esta festividad, el Señor nos invita, en el tiempo de cuaresma, a luchar en contra de todo aquello que represente esclavitud para nuestra vida. Concretamente, hoy escuchamos en el Evangelio como un hombre se le transforma esa vida de esclavitud en una vida de libertad. Levi y Mateo eran recaudador de impuestos, se dedicaba a la injusticia, se dedicaba a el robo, se dedicaba a no respetar los bienes ajenas, se dedicaba a trabajar para el Imperio Romano. Y por eso, hoy en el encuentro con Jesús, Jesús lo mira y le dice, Maestro, Levi, sígueme. Él se levanta, es decir, ya decide dejar su vida de pecado, decide dejar su vida de esclavitud para obtener una nueva vida. Entonces se levanta de la mesa. A veces a nosotros nos falta eso. Dios nos llama y nos dice, oye, ven, sígueme, deja eso que estás haciendo. Oye, sal de esa esclavitud que andas metiéndote. Y nos hace falta a nosotros esa respuesta de Levi de levantarnos de la mesa y decirle que sí al Señor para que nos transforme la vida. Y ahora, ¿quién es Levi? Es San Mateo, uno de los más importantes santos que acompañaron a Jesús en el grupo de los doce. Nosotros, hijos de Dios, estamos llamados, pues, en este tiempo de festividad también a convertirnos. Y la Virgen María es un buen ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque ella nunca tuvo pecado. Ella es 100% inmaculada. Dios la preservó de esa situación. Entonces, ¿cómo es el corazón de la Virgen María? Es un corazón puro. ¿Cómo es la inocencia de la Virgen María? Es blanca. La pureza de la Virgen María. A ver, rancho de las flores. ¿Qué tan puros, inmaculados y limpios estamos? O pasésela más fácil. ¿Qué tanto nos parecemos a la Virgen María en esa gran virtud que tiene de no tener pecado? Ojo, no estoy diciendo que no tengan pecado. Estoy diciendo que se parezcan un poquito más a nuestra Santa Patrona. Y por eso, en este tiempo de cuaresma, hay un propósito. Y tiene que haber un propósito de limpieza, de purificación, de sanación, de examinarnos nuestra propia vida. Imagínense ustedes que pasen las fiestas y sigamos siendo los mismos. Así que chiste. Imagínense ustedes que pasen las fiestas y sigamos con las mismas situaciones o pecados que muchas veces nos esclavizan. Por eso, toda festividad es para acrecentar nuestra fe. No solamente para comer mole, ni para comer chivito, que no tiene nada de malo. Pero, vamos a acrecentar también nuestra fe, nuestra comunión como hermanos y nuestra respuesta al Señor. Hoy nos da un consejo importantísimo en la primera lectura que hemos escuchado del profeta Isaías. El día de ayer hablábamos del ayuno. Hoy estamos hablando de la limosna. ¿Qué es la limosna? Es el gesto de generosidad y solidaridad que tienes para con el prójimo. Y precisamente hoy nos recuerda la importancia de la limosna. Dice, tú quieres morir tranquilo. Si lo traduciéramos ahorita, fuera del Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento, yo se lo preguntaría. Después de su muerte, ¿ustedes quieren ir al cielo? Así es más o menos lo que propone la primera lectura. ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Quieren ir al cielo o no quieren ir al cielo? Me dice por ahí una señora, padre, yo por lo menos el purgatorio, porque ahí como que estoy más o menos. Nosotros aspiramos al reino de los cielos. Y dice la primera lectura, si quieres descansar en el Señor, dice, dame de comer al hambriento. No se te olvide. Y entonces reconocemos en la limosna que debemos salir de nuestros egoísmos, de solamente estar pensando en nuestro bien y poder darnos cuenta que a nuestro redor hay necesidad. Personas conocidas y desconocidas. Si hay mucha tristeza, porque a veces incluso nuestra propia familia, ni la pelamos, ni nos preocupamos, ni nos movemos, ni nos incomodamos por su bien. En la misma comunidad en la que estamos celebrando esta festividad, que se refiere a la comunión. Ahora imagínense ustedes, entrar en un tiempo de cuaresma tan hermoso, celebrar una fiesta tan hermosa para acrecentar nuestra fe, y que no estemos viviendo la limosna, es decir, la solidaridad y la generosidad para con los demás. Este tiempo de cuaresma es para eso. ¿Qué hizo la Virgen María cuando supo que Isabel estaba embarazada? Y se sale presurosa a las montañas de Judea. Iba a ayudarla, iba a echarle la mano en sus labores, porque Isabel era de edad avanzada. Bueno, nosotros a veces tenemos un familiar enfermo y no lo vamos a visitar. Tenemos a alguien que tenemos de rato que no lo vemos, y aunque tengamos de intención, yo como que lo voy a ir a ver. Pasa el tiempo, pasan los días, pasan los meses y no lo visitas. Bueno, este tiempo cuaresma es para eso, para dedicarnos todos a la generosidad. O sea, vaya a incomodarnos un poquito por el bien del otro. Así que no espere a que le pase algo grave, no espere a que ya esté en las últimas, no, no espere ese momento. Si es el momento de cuaresma, es para que nos dediquemos a despertar, a mover el tapete un poquito, de la pereza que tenemos, y empecemos a ver las necesidades del otro, y hacer algo por las necesidades del otro. Si no me cierro yo, ay no, no más mi vida, no más mi familia, no más acá, en mi cuadrito. No podemos vivir una vida así. Una vida ensimismada es una vida peligrosa para nuestra espiritualidad y para nuestra fe. Así que, en esta festividad, ¿qué le vamos a ofrecer a Dios? ¿Y qué le vamos a ofrecer a la Virgen? Pues cada uno tenemos que preguntarnos. Se supone que lo mejor de nosotros mismos, para Dios lo mejor, pues esperemos que sea lo mejor de nosotros mismos. Continuemos, pues, con nuestra caristía, pidiendo al Señor que nos bendiga la Virgen María, nuestra Señora de Guadalupe, que siga intercediendo por todos nosotros y nuestra comunidad, y que cada vez, el Rancho de la Flores, sean más santos. Ya son santos, bendito sea Dios, pero sean más santos. Dicimos todo. En este tiempo de conversión, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por todos los hombres, y dígamosle confiadamente, ¡te rogamos, Señor! Para que el Señor que consagró con su ayuno los días de la Santa Cualesma, bendiga la penitencia de su Iglesia y la proteja de los ataques del enemigo, roguemos al Señor, para que se apierda de todos los hombres y les conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien. Roguemos al Señor, para que socorra a cuantos padecen hambre, inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas, y multiplique los frutos de la tierra. Roguemos al Señor, para que cuantos en este tiempo de cuaresma buscamos sinceramente a Dios, recibamos la plenitud de su perdón. Roguemos al Señor, y damos por nuestra hermana Juana Sara Tiflores, que ofrece esta Eucaristía en favor de nuestra comunidad, que al Señor derrame en ella abundante bendición. Oremos. Dios, 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 y eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu, para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, presentamos nuestras ofrendas al Señor, podemos tomar asiento, cantamos. Venimos a tu mesa, somos tus invitados, a presentar los dones que nos has entregado. Venimos a tu mesa, que nos has despegado, desde siempre Señor, hoy alegres de ti, te queremos cantar. desde siempre Señor, hoy alegres de ti, te queremos cantar. Venimos a tu mesa, y nos has despegado, nos aseguramos, Venimos a tu mesa, sus disfrutas, es la visión, que nos aseguramos, Señor, vino, vino, con amor, son nuestro frente de amor. Oren hermanos, para que este sacrificio que a mí hoy es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu hijo bajo el título de Guadalupe fuera especial madre nuestra, refugio y señora. Presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor nos brindó compasión, auxilio y defensa. Y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros y a proclamar el evangelio de tu hijo para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Poderoso En el universo El universo Los cielos y la tierra Están llenos de tu gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. De ti me viene, en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna en el cielo. 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 la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro mismo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de Guadalupe San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu apistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo por él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios vamos a cantar juntos la oración que el mismo Jesús nos enseña Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros venga a tu reino a hacer tu voluntad así en la tierra como en el cielo como en el cielo darnos hoy nuestro paz que cada día y perdonar nuestras oferencias como nosotros también perdonamos a la luz que nos ofrende no nos dejes caer en la tentación Padre nuestro Padre nuestro Señor y líbranos de todo mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que lléanos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz desde que mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos en la paz del Señor y de siempre con todos ustedes como hijos de Dios dense fraternalmente la paz que quitarás el pecado de nunca ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitarás del pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitarás el pecado del mundo ya nos la das ya nos la das este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y yo son los invitados a la cena del Señor Señor no soy lindo de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme los que van a recibir la sagrada comunión acérquense frente al altar vamos a tomar asiento hacemos oración alabemos a Dios con el canto ¡Aplausos! 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 En la arena He dejado mi marca, junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos, mi cansancio Que otros descanse, amor que quieras seguir amando Señor, miramos los ojos, sonriendo Has dicho mi nombre, en la arena He dejado mi marca, junto a ti buscaré otro mar Tú, pesqueador de otros lagos Así eterna, de almas que esperan Amigo bueno, así me llamas Señor, miramos los ojos, sonriendo Has dicho mi nombre, en la arena He dejado mi marca, junto a ti buscaré otro mar Amigo bueno, así me llamas 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 doce, hay que elegir al nuevo apóstol para que complete el número de los doce. Y estaban dos, dos candidatos. Entonces lo echaron a suerte y pues salió Matías, como ese apóstol número doce, que faltaba, que cubrió ese espacio que dejó Judas Iscariote. Pues nosotros antes de cualquier cosa pues siempre preguntamos, ¿hay alguna persona voluntariamente que quiera estar al frente, encargado, puede levantar la mano? Porque acá estamos papelitos de los nombres que vamos a echar a suerte, es primero Dios para que seamos encargados. ¿Cuántos necesitamos? Tres, necesitamos tres. Bien, ¿hay alguien que quiera levantar la mano antes de que saquemos los papelitos? Con razón se hace con papelitos, voluntariamente a fuerza. Muy bien. Vamos a llamar a las manos inocentes porque no le voy a decir, no, fue culpa del padre, él fue el que sacó el papelito. A ver, un niño, un chiquito. Saca usted un papelito joven, y a cinco mil el papelito de la tómbola. Uno, 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 uno. Uno, uno, uno. Eso. A ver, présteme acá. Número uno, hermano, Juan Carlos Tobón Díaz. ¿Está presente Juan Carlos? Juan Carlos Tobón Díaz ¿está presente? Cuando no estén presentes, lo vamos a dejar pendientes para el día de mañana y hacer el compromiso. ¿Sí? Otro, otro. Cinco mil pesos en papelito. Eso. Para la tómbola, a ver qué te sacas. Una moto, un coche, un caballo, un sombrero de lujo. Eso. Gracias. Jesús Amaury Ruiz Navarro. ¿Está presente Jesús Amaury? Ruiz Navarro. ¿Igualdo CT? Ah, Estados Unidos. ¿En Estados Unidos se vale ser encargado también? Mientras manda el dólares, por estar ahí. Otro papelito. Cinco mil pesos en de la tómbola. A ver qué se saca este niño. Una mola acaso. Un burrito. Muy bien. Bien. Este papelito ha nombrado a Martín Niño Flores. Martín Niño Flores. ¿Está presente Martín Niño Flores? Tampoco. ¿También está en Estados Unidos? Ese sí anda por acá. Bueno. ¿Qué hacemos? Tenemos tres ausentes. ¿Lo platicamos mañana? Mañana los justiciamos. Mañana los crucificamos entonces. A los tres. ¿Alguno más? Ok. Bueno. Aquí están los tres nombres. Los dejo públicamente ante la comunidad. Se los vuelvo a decir. Primero que salió, Juan Carlos Tobón Díez. Segundo, Jesús Amaury Ruiz Navarro. Y el tercero, Martín Niño Flores. Entonces, el día de mañana en la misa, lo concretamos y cerramos el tema de los encargados. Bien. Vamos a ponernos de pie. Muchas gracias, porque quien me puede volver a tu lugar. Nos ponemos de pie, por favor. Nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, nuestra Señora de Guadalupe. Pedimos su bendición y protección para todos nosotros y nuestra familia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra Madre del Cielo, nuestra Señora de Guadalupe, Santa Patrona de la Cámara de las Flores, que nos reúne como sus hijos para celebrar nuestra fe y a crecer al Padre. Mayordomos, pedimos, sacamos nuestro papelito. Tres, mañana, entonces, en la misa continuamos. Vamos a hacer el canto final, por favor. Junto con el canto de salida vamos a brindarle tres vivas, tres vivas con el puño arriba a la Virgen de Guadalupe, o sea, viva, 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 ¿vale? Dice así, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¿Qué pasó con el puño? Adelante, arriba y más arriba, y bien fuerte. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva, viva, viva, viva! Y ahora van a deber así, después va la Diana. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva. Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La guada lupana, la guada lupana La guada lupana va a ser de la estrella La guada lupana, la guada lupana La guada lupana va a ser de la estrella Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría De lucia moría, de lucia moría, de lucia moría todo el gran agua De lucia moría, de lucia moría, de lucia moría todo el gran agua Este cielo de hermosa mañana, este cielo de hermosa mañana Desde entonces para el mejillano, desde entonces para el mejillano ¿Qué pasó con las palmas arriba? ¿Qué pasó con las palmas? La alabanza a la reina del cielo, a la reina delante de las flores, arriba las palmas con la alegría, dice Es el cielo de hermosa mañana, es el cielo de hermosa mañana La guaga lupana, la guaga lupana, la guaga lupana va fuerte entre ellas La guaga lupana, la guaga lupana, la guaga lupana va fuerte entre ellas Amén. Te pido Señor que los bendigas para que en todo momento también nunca nos olvidemos de aquellos que más necesitan y podamos llevarles el pan de cada día. Dale un tanto a aquellos que no tienen nada que comer en este momento. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen provecho para todos. Una bonita tarde. Gracias Padre Antonio. Gracias por el Padre Antonio. Gracias por la campanita. Quiero una porra bien fuerte, bien fuerte de agradecimiento a Papá Dios por este hermoso clima que nos está regalando. Alabado sea su santo nombre. Papá Dios, Papá Dios, ra, ra, ra. Bien fuerte. Alabio, alabao, alabín, bomba. Papá Dios, Papá Dios, ra, ra, ra. ¡Bien de mañana! Pasamos al siguiente momento. Creo que nos van a dar de comer. Banda, con toda confianza, sus mejores melodías. Estamos contentos. Vamos a dar de comer. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!